El Club Deportivo Estepona, fútbol senior, ha sacado a la venta los abonos para el Campeonato de Liga 2018-2019 en la División de Honor Andaluza, con precios que se mantienen como en temporadas anteriores, según informó la directiva del club. El presidente, Paco Mena, ha dicho que el eslogan de campaña, Ponemos el corazón, pretende trasladar la intención de trabajo con cariño y pasión que se realizará para llevar al equipo a una categoría superior, que es la que merece la ciudad. En este caso, el ascenso sería a la tercera división, objetivo que se vio frustrado el pasado año. El presupuesto esta temporada rondará los 90.000 euros. Estamos en ello, pero está todo planeado para que el presupuesto, como todos los años, no falle. O sea, se ha hecho un presupuesto en base a los puntos que ganó el Torre Pedro Gira el año pasado, los 27 partidos ganados, y porque el objetivo este año es, tanto del cuerpo técnico como de la directiva, intentar subir este año a tercera división. Se trata de dejar equilibrio económico a final de temporada. Por eso los jugadores cobrarán en función de los resultados. Pues ahora mismo está igual que el año pasado. O sea, no hemos movido nada. Ellos van a tener un fijo por asistir a los entrenamientos, a cada entrenamiento, y van a tener las mismas primas que el año pasado, que son 50 euros por ganar en casa, 50 euros por ganar afuera. Y este año le hemos cambiado los 20 euros que teníamos por dejar la portería a cero. Se lo hemos cambiado por el empate fuera de casa, los 20 euros. Y así vamos a comenzar, y ya dependiendo, se ha hecho un estudio económico con esos puntos, como he dicho antes, el presupuesto está este año sobre 90, 92 mil euros, con el equipo sacando los mismos puntos, como he dicho, que el Torre Pedro Gira el año pasado. Y el presupuesto, en teoría, no vamos a tener ningún tipo de problema para cubrir esa cantidad. Si el equipo va bien y los jugadores hay que darle algunas primas especiales a partir de media o temporada adelante, pues ya se verá, y si el presupuesto luego tenemos que ampliar en 15 o 20 mil euros más, pues se ampliará. Los precios de los abonos son 60 euros para un carnet personalizado con fotografía y números de antigüedad, que da derecho a presenciar todos los partidos de liga. Abono general de 50 euros para todos los encuentros. Abono especial de 30 para pensionistas, mujeres y jóvenes de 14 a 18 años. Abono empresa de 100 euros y abono empresa oro de 150 euros para aficionados y empresas que quieran colaborar y anunciarse en la megafonía del Estadio Francisco Muñoz Pérez.